¡Vamos a verlo! ¡Pero ahí se vengo! ¡Ya viene de regreso! ¡No, viejo! ¿Le vamos a bañar? ¿Cómo lo he hecho en la piscina? No pasa nada en vez de llevar para el asiento Si, cuando te pega fuerte Paja, ni ha vomitado nada ¿Qué te pasó, Lipe? ¿Quieres otro, Lipe? ¡Otro, Lipe! ¡Otro beso! ¡La Camila hizo vomita, Lipe! ¡En la piscina, Lipe! Marca que cuando tenga tiempo Ahorita, ahorita ya va ¿Quieres hacer algo? ¡Va, ahorita vamos a ver! ¡Lipe! ¿Qué te pasó? ¡No quiero hablar! ¡Poniendo hielo! ¿Qué te dio ganas de vomitar? ¿El chile o la Camila? ¡La Camila! ¡La Camila! ¡La Camila dijo! ¡Vaya y seguir disfrutando de tu comida, Lipe! Digo, el chile Ok, ok ¿Quieres que nos bajen la comida? No, no sirve, ahorita vamos a descansar un rato para... ¡Ajá! Ahorita vamos a sentarnos con ellos En un pan de paya, amor ¿Para alguien quiere hacer algo? Ok, algo especial, prácticamente Marcos Espere, espere Ok Tengo un reto, alguien que me traiga dos sabaneros Dos sabaneros Pero... ¡Sugar! Como tú sabes ¡Ay, ay, ay, qué rico! Vamos a pasar a alguien adelante Se supone que cuando un suscriptor pasa a alguien y le lo reta lo tiene que hacer sí o sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí Por 20 dólares ¡Ven, venga! Vamos a pasar a alguien que yo no sé porque lo consienten mucho aquí es hombre ¡Ajá! ¡Ay ya me salvé! ¡Ay, gracias! ¡Ay, ves! Ves, amiga Lo consienten, lo consienten Lo consienten demasiado Y vamos a ver, porque ya tiene que sacarlo Los guerreros Ya lo tengo yo Yo creo que Pásalo, pásalo Están entre lipe y Henry Cuando estén listos me dicen Memo Mira la cara de Memo Mira la cara Tienes que sacarlo Todo y todo estoy aquí Julio Julio No he dicho quién Ah, ok, ok Pobrecito 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 Adelante Por favor Tienen los 20 dólares tú por mí Se los vas a dar Al que voy a pasar en medio Va a hacer el reto Quiero ver si está aquí Porque si no está aquí Mire yo señor Le preto los lentes, tome Usted si lo tienen que cuidar Una lupa para que vea tal vez esta Por Lulo Mi respeto es hombre Así dice Porque después se va a cortar el video Solo son 12 minutos Pásale Henry ya Yo me imaginé que era él Yo también me imaginé Estaba entre Felipe y Henry También Julio También Julio Bien masticaditos y bien puestos Alguien más grande Esto no lo quiero perder Este no lo quiero perder No me quiero perder esto Petición de alguien Petición de alguien Petición de alguien Petición de alguien ¿Usted qué cree? Petición de alguien Esto no fue petición mía No, no, no Él escuchó mencionar No es petición de nadie Es algo que yo traigo Y es una de las formas de activar a otra persona Yo sabía que iba a activar así Y lo vimos estaba atrás de la cámara Y brincó enfrente Va, 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 va ¿Cierto? Rápido, acá, va Yo pasando, yo pasando Yo pasando, yo así Ah bueno Pero te activó Bueno, papá, si no, no es ajedrez Aquí no es ajedrez Y después la Wendy lo recomienda con venido Si quiero vengo mañana Ah, ya lo tienen Felipe, vení, Felipe, vení Vení, vení, vení ¿Dónde está el Felipe? Era papa Vení, vení, vení Otro Felipe Grave Otro arruinado como dos para el Chile Ahí está, mirá Le apuesto a que vomita Vio, vio, eh, Marco Marco, vio el reto del IPE Ahí está mi esposa viendo Ah Marco, vio el reto del IPE Sí Saludos, dice Ahí Ya va, ya va Saludos Aquí le entrego, mire Aquí metió el pedazo Dale, dale Solo con mi lleno me da un pedazo Ay, no, Henry Dice que, ah, dice que ese sucriptor Este integrante es el más guapo ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Que le apuesto a que un ladrillo Cuatro, soltón Son dos chiles, ¿no? Vamos, Henry Dale, Henry Dale, Henry Dale, ¿dónde se agarra? Ayer, ah, 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 no Relajate, relajate, relajate Vamos, Henry Vamos, Henry Por mi prima Por mi prima, Henry Vamos a agüelear Huelelo Son veinte de gas para la noche Veinte de gas Veinte de gas Los veinte de gas Por la cifra del mango Por la cifra del mango Dale, Henry Dale, hacelo por el carro Ya 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 está ahí Ya está ahí Ya está ahí Ya está ahí Le está haciendo todavía, Julio Listo cumplido Julio, ¿ya te vas? Julio Hoy disfruta tu suerte los veinte, treinta minutos que va a durar eso Una hora Julio, ¿ya te vas, pues? Julio, ¿ya te vas? Bueno, tengo otro ¿Quién me va a preparar otros dos chiles? Era que era Julio Mira la cara de 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 Julio Nada para malas bichas ¿Ustedes no han comido todavía? No ¿Cómo la tarca? Pero imagínense las tarcas La carmen Ah, la carmen Falta alguien que también es tan para el chile Julio Un bresote Grandote Y con esas cosas Julio Julio Dije un bresote Dije un bresote Ay, nosotros no somos Parate papi chula No 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 No, yo no te... Yo no te... Yo no te... Ah Oh, gran miedo No sé cámara cómo está sentado No me estás poniendo Ah, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 No me comiste 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 Sí, calma ¡Chile! Ya está enchilado y ni que le han dicho ¿Qué así le hacen? No me comiste No me comiste No me comiste No me comiste Julio, le tiene un miedo a Chile Julio, pasa el medio, amigo Julio, pasa el medio, amigo Julio, vaya Julio El medio, el medio El medio Julio Julio, por qué tan nervioso Julio, por qué tan nervioso Con esto, esto es Henry ¿Qué hay? Henry Vení, papá Aquí quedaste, para verte Así dejo Hasta los lentes se quito Ya con alguien se quita los lentes No, pero... Honestamente Mira, llorando anda ya Sica, mando, hasta cantaba Sí Sí, hasta cantaba Mira, anda llorando Andan llorando Andan llorando con el mango, wey Con el mango anda llorando Ah, bueno Ok, Julio si ya está bueno para ir arreglando las barras a la moto oye, para quien son si quieres vengo mañana hasta grueso, traga y todos los mejibars son así para Chile por lo de ayer también yo creo y disfrutalo Julio saborearlo Julio llorando está pues estoy llorando, el chile saca lágrimas tiene razón porque yo no quería llorar pero me pusieron en rojo los ojos si, usted andaba al corriente no, yo andaba bailando la 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 defiende a Henry ay que lindo se va a desmayar se va a desmayar vamos con el chelito y lo va a ver la señora ¿por qué te tiemblas papas así? es solo un chile fueron dos ya va a caer acostado felicitarlo Andrea es tu hombre, es tu chico felicitarlo es para felicitarlo para el premio mira Andrea hasta escupe es que ahorita está eso pero ella también falta uno hay que dejar que le vayan un poquito que le vayan un poquito el arroz yo no no, no, no porque tiene que comer no, no no pero igual si entes un ratito para que le respaje la comida la repose vayan a disfrutar de las piscinas así como aquellos buchitos no, la mexicana la pajera como siempre la mexicana siempre para ir a la mexicana al mcdog vamos a ver con él si él dice reto de mcdog reto de mcdog pero ahí sí vamos a ver desesperaciones y sabes que fuera para ponerlo más interesante y más rico mcdog y agarrando pero es que mira desde que no se puede porque el mcdog te hace correr por todos lados de desesperación pero va que aguante unos 10 segundos y después que empiece a correr no, no la vez que yo lo probé andaba por todos lados tiene que aguantar tu respeto seguro memo, vos la entrada va memo va que si la entrada espérame, espérame la entrada memo seguro si seguro mona te salva yo acelina amiga amiga que tal como está amiga la mona fue embarazada esta bicha también en guerrera lo probaste una beba si no fue nada es que te dice buena para el chile navidad fue más no, fue para una cena para la cena navideña de los trabajadores ah, con los albañiles ajá, es cierto que le enseñó a los bichos porque nadie quería hacer que buena para el chile si, está dicho para el chile jenny claro querés revivir el mando no, viejo es que me da miedo no, es que me da miedo no, es que me da miedo no, es que me da miedo yo ya lo reviví no, es que lo vamos a revivir todos a ver, el mando no se vale todos no, es que todos mamá, todos dice que sí la Angie también dijo que sí ay, señor bendito prepárense como es la frase señor bendito el puerto ya me voy es que no es justo que los que se fueron no lo probaron va 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 ¿quién lo voy a traer? no, pero es que mi mamá chúger que vaya el chúger no está mi mamá no, nadie que vaya a morir ah, el chúger ya no estaba la batería por el chile obviamente ¿qué hay que hablar para estar selladito todavía? que ya sellada por allá anda pollo también no lo querrán de vivir también ah, también 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 pero se va a veces con la saliva que traiganle spray yo solo por allá anda el galán de la dardina también ah, cierto no, pero lo podemos probar no, pero lo podemos probar no, solo chile no, 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 no no, no, no espero que lo vamos a ver